Y yo no soy un capo porque me da blan blan Y yo no soy un capo porque me da blan blan Caminen otra vez No me impresiona todo ese crin crin Que suena a tu bling bling Una peliculita no es lo que te hace un duro Y yo solito soy un drinkin Muchos patos chin chin Antes de sacar la pluma sacate un seguro Cachispa de la mata pa' lo prematuro No le metan a que le saca lo puro Tú estás muy tenerito pa' brincar mi muro Aléjese y vuelva cuando ya estoy maduro Yo no soy un capo porque me da blan blan Y en el campo de batalla mi medalla ya Tan 18, 4, 23 lo que te da we pan pan Mi saliva que mama que tú eres ta guau Yo no soy un capo porque me da blan blan OG que ruge más que un talibán Y con la tonitilo que te da we pan pan La pivota a fuego llevo en la baqueta Eras una vez un niño y arrabal Que se inventó un movimiento en vano Y ahora de viejo viene a guerrilla Por todo lo que la arremataron de las manos Ya no estoy buscando corona y títulos Si ya tengo mi propio cubículo Pa' que voy a copiarle a los discípulos Tu ráfaga de ronquera yo la mato con dos versículos Tu canta, estudio, ganta con más garganta que este ticulo Calderón y su rinquín calla Vamos a la batalla Vamos a ver quién grita Vamos a ver quién calla A ver quién por lo menos me llega hasta aquí Me da la talla Saca tu metralla que yo te saco el mamo Reto que no falla Caruto Tú siempre tiras a los brutos Por eso ni cualifica para ser mi sustituto Guau, hueque, hueque Desde nena soy un cuco El más está fresca, el más está barra El más que embarra los para suco Bacalao Por más que venga disfrazado Los pantalones que tú te pones No se te quedan ajustado Porque Guau, hueque, hueque Los cogiste prestao Y en la carita el colibrino Cabe un pico de guaragua Era hace una vez un niño de arrabal Que se inventó un movimiento en vano Y ahora de viejo viene a guerrilla Por poco arrebataron de las manos Guau, yo no soy un capo Porque me está blan, blan Y en el campo de batalla Mis medallas ya Tan 18, 4, 23 Lo que te da hue pan, pan Mi saliva que mama Que tú eres ta Guau, yo no soy un capo Porque me está blan, blan Oji, que ruge más Que un talibán Baby, for la tonity Lo que te da hue pan, pan La pivota a fuego Llevo en la baqueta Dime la serie Ahora Ok Cultura aquí por todo el tiempo Mi boli es baboy como Vicky DJ rastrilla en los platos más duros Que se oigan wiki, wiki, wiki Soy kiki, riki Nunca miki Haki, no hay jamón Yo solo ando con frikis Y locos En este background Me siento como en una tumbona Alcáncenme el agua de comer Me llaman y yo mi corporo El fuego me brota en los coros Descondando de la kickboro Mina rapea no hace el coro La poesía es mi tesoro Y mi templo Sus comentarios que ignoro La gente que tiene su flow como yo No necesita tener tanto oro Cultura en Puerto Rico Jardena y el vico Te la pico a pico Si repico será mejor que se esperen Un chico de arrabal Hablando lo real No lo que la gente en estos tiempos Pa' atrás Si se prefieren Yo te estoy hablando de una música Que aunque ya no estemos Que ella sigue viva siempre No se muere Por favor nunca compare Su chato con nuestro mare Tiene más sentido un ave Con pena en la sala serie No me callo Nunca fallo Mi lengua Mi lengua Yo repetí pesado del detallo Recojan la yegua Que está en ruina Llego al caballo Rapeo hasta que me desmayo En el flow tengo gallo Avanzo y los cabasallos Mis rimas se vienen Del cielo alumbrando Parece que están cayendo Unos rayos Yo vengo rapeando De Leila y Caimán Soltándola pa' mi boca Es un volcán Flotando como Peter Pan Con un lapicero De De Babacán La música me Salvo la vida Yo no tengo fan Tengo familia man Nunca tuve un plan Tan solo rapí Los que me criticaban En donde que están Es más de lo mismo La radio Más de lo mismo La tele Que calista este barrio Los nenes de once Ya andan amados Que hueles Y son de familia Emigrantes Pero sus padres Andan con bastante droga Y sin papeles Pero hay que bailar Hay que olvidarse de todo Mi sangre se huele Mira como no me equivoco Me empoco y delicio la piel Apago faroles y foco No dejo sobra en el mantel Aquí tu me ves como boba Llevando la vida en papel El mundo es verdad que está loco Pero yo estoy más loco A mi no se me ve el sueño Por los empeños De no llamarme la cabra Total lo que dice la cabra Es Yo soy un hombre de palabra Si tiro blandito bulea Y si tiro a matar no me habla Si no me respeta Te doy como las panderetas De los rajatablas Cierra ese pico Que lo que te trae el vico No son villancicos Puesto pa' los punchlines Desde los tiempos Menudo y los chicos Me cuba Nietzsche Con mi nariz Y Bambi Nietzsche Te lo explico Tres barres campos De los que el chavo Del ocho Le daba al Kiko Se tiraron dos pichones De Godzilla Aquí repartiendo el fuego Tenemos a King Kong En la fila Tenemos los versos Tenemos las sílabas Tenemos las pilas Kila Tenemos el equivalente De la sala que se pega En la piel y de pila Wiggy, wiggy, wiggy Tamo aquí, tamo aquí Tamo aquí, tamo aquí Yo no soy un capo Porque me está blan, blan Wiggy, wiggy, wiggy De ocho, cuatro, veintitielo Que se da, we pan, pan Dos rafagas de ronquera Yo la mato con dos versículos Tamo aquí, tamo aquí Canta, estudió, ganta Con más garganta Que testículo Dos rafagas de ronquera